Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. Soluna. Las historias que estoy a punto de contarte se tratan de sucesos reales que fueron enviados de forma escrita por diversos usuarios, seguidores y suscriptores al correo y whatsapp del canal. Sucesos que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros y que muchas veces tratamos de dar una explicación lógica, yendo de lo general a lo particular. Sin embargo, al no encontrar dicha explicación, abrimos la posibilidad al mundo paranormal. Comenzamos. El cuarto. Nos fuimos a vivir un tiempo a la casa de mi tía, ya que ella se mudó a Aguascalientes y la casa se iba a quedar sola. Desde antes, mis primas nos habían dicho que en su casa se escuchaban ruidos, pero nosotras no le tomamos tanta importancia cuando nos mudamos a esta. En un cuarto dormíamos mi hermana y yo. Teníamos unas literas y mi hermana se dormía en la parte de arriba. Un día, en la noche, ella ya acostada en su cama, se puso a platicar pensando que estaba hablando conmigo. Algo me preguntó y dice que me escuchó responderle, pero que no entendió lo que le dije. Que me preguntó qué le había dicho, y como no le respondí, se asomó hacia la cama de abajo y se percató que yo no estaba. A los segundos, yo entré al cuarto, me preguntó que a dónde había ido, y le respondí que había ido al baño, y automáticamente su cara fue otra, de miedo. Se asustó mucho porque dice que Clarito me había escuchado responderle. Y pues ya por último, nos acostamos las dos en la cama de abajo, y así logramos quedarnos dormidas. La gorra Un día, en mi cuarto, estaba sentada en mi cama con una amiga, y estábamos platicando de algunas cosas muy interesantes. Y por lo mismo, teníamos la televisión y teléfonos a un lado, sin prestarles mucha atención. Estábamos súper picadas con la plática, y era de madrugada. Entonces, que después de un rato, nos dio mucho sueño, y decidimos ya acostarnos. Cuando ya nos estábamos quedando dormidas, se prendió la televisión. Nos levantamos súper asustadas, y yo me paré a apagarla. En eso, tenía una gorra en mi buró, del lado derecho. Y de repente, la gorra salió volando como si alguien la hubiera aventado. Pero obviamente, no había nadie, ya que estábamos nosotras solas en el cuarto. Rápidamente nos salimos de la habitación, corriendo, y nos fuimos a la habitación de mi hermana. Y ya ahí, con ella, nos quedamos a dormir. Los trastes Yo, hace unos años, vivía en unos departamentos. Un día estaba durmiendo a mi bebé en su cuarto, en la cuna. Mientras se quedaba dormido, yo estaba viendo la televisión. Cuando de repente escucho que se cayeron las ollas de la cocina. Y pues sí me saqué de onda, porque nada más estaba mi bebé y yo. Algo en mí, pensó que tal vez se cayeron porque no había acomodado bien alguno. Y eso ocasionó que se cayeran todas. Cuando logré dormir a mi bebé, bajé a ver qué había pasado más a detalle. Me di cuenta que los trastes de la cocina estaban en su sitio, y también las ollas. O sea, no se había caído nada. Los trastes estaban perfectamente en su lugar. Así estuvo pasando durante tres semanas, y sobre todo a la misma hora. Pero realmente no era nadie. Y siempre que me iba a fijar, no había rastro de que los trastes se hubieran caído. Ese fue uno de los motivos por el cual me tuve que cambiar de casa. Un día, yo estaba solo en mi casa. Mi familia se había salido a dar un paseo. Esto antes del aislamiento. Estaba viendo la televisión en la sala, y de repente, veo pasar de un cuarto a otro una sábana transparente. Daba la imagen de una criatura muy pequeña, y daba la silueta de que era una niña. Entré rápidamente al cuarto y se perdió en el rincón de una recámara, y jamás había visto algo igual. También, sucede que cuando estoy en la cama, siento como que alguien se sienta, y suma en la cama obviamente. En varias ocasiones, que estoy muy dormido, y siento eso, lo que hago es voltear, y solo vuelvo a ver la misma silueta. No hay una hora específica, pero es muy seguido. Tanto como puede ser de día o de noche, que eso suceda. La mudanza Esto pasó al principio del aislamiento. Al principio, yo me mudé a la casa donde vivo ahorita, precisamente un viernes 13 de marzo. Y desde ese día, literalmente, pasaron muchas cosas raras, porque en cuanto llegamos a la casa, ese mismo día mi mamá chocó en la cochera, cuando estaba metiendo el coche. Y dos días después, mi mamá se cayó de las escaleras de la casa. Y como un mes después, aproximadamente, el horno explotó, y mi mamá se quemó. No pasó mayores, pero yo ya sentía que esta casa tenía una maldición o algo así. Y la verdad, ya me daba mucho miedo, porque no entendía por qué pasaban cosas de esa manera. Ya no sabía qué esperar. Seis días después de que yo me mudara, yo me iba a meter a bañar. Pero antes de eso, yo tenía un rimel que ya no me funcionaba bien. Para esto, ya había visto un video donde decía que si lo metías en un bote con agua caliente, volvía a funcionar. Entonces lo hice y lo metí al baño. Lo dejé mientras me metí a bañar. Cuando salí, el bote ya no tenía agua. Yo me asusté. Pensé que alguien había entrado a mi cuarto, pero para esto, mi cuarto estaba cerrado con llave. Y también cierro mi baño. Entonces revisé el bote que no tuviera hoyos, pero no. El bote estaba bien. Me vestí súper rápido y salí corriendo de ahí. La verdad, sí me asusté mucho. La huella. Una vez que estaba en mi cuarto, puse a cargar mi celular. Y mi celular es de los que le pones la huella digital. Nadie puede desbloquearlo. Al menos que seas tú mismo. Entonces, yo lo tenía en una mesa. Y de repente se enciende como si alguien quisiera poner la huella. Y pues yo me acerqué. Y vi que marcaba error. Porque pues no era mi huella. Y ahí fue que me asusté muchísimo. Hubo un momento en que se apagó. Pero a los segundos, se volvió a prender. Y volví a marcar error. Como si alguien quisiera poner su huella. En ese momento, yo salí corriendo de mi cuarto. Fuera de broma, no pude dormir sola en mi cuarto como por cinco días. Y ya pasando esos días, pude dormir normal en mi cuarto. Al día siguiente, explotó el vidrio de la estufa. Ya que se tapa con un cristal. Y pues explotó así de la nada. Mucha gente a la que le platicaba lo que pasaba, me decía que bendijera la casa. Ya era tanto que hasta estaba empezando a tener traumas con que algo iba a pasar. Pero ya después lo supe manejar. Bendecimos la casa y hasta ahora, todo va bien. Espero que te hayan gustado estas historias. Y te recuerdo que si tienes algo que contar, lo hagas por medio del WhatsApp y la información que viene en la descripción. Esto fue Soluna Relatando lo Oculto. Hasta la próxima. Soluna Relatando